Trabajar en el proyecto para mí es súper interesante por aprender la técnica y por lo que significa una serie animada desde La Rioja y sobre Rosarito ver a Peñalosa me parece muy importante. En lo personal me parece que es re interesante participar de los primeros pasos en animación que pueda tener La Rioja y encontrarse con un equipo y conocer a otros colegas y a otras colegas, eso me parece que está muy bueno. ¡Gracias!